Hola a todos, mi nombre es Alan Dragilou y actualmente trabajo como asesor en tecnología blockchain. En los últimos meses se ha escuchado muchísimo hablar del Bitcoin, pero este conocimiento o esta fama viene dado porque desde 2012 a la actualidad su precio ha cambiado de un euro a 17.000 en el momento en el que estamos hablando. Este cambio y este crecimiento exponencial no es meramente especulativo sino que se recibe a las grandes calidades y cualidades que dispone Bitcoin. Por eso vamos a intentar entender un poco más en profundidad qué hay detrás del Bitcoin y por qué se espera que cambie tanto el mercado financiero. Para poder comprender cómo funciona el Bitcoin debemos de entender cuatro tecnologías distintas que están fusionadas para crear esta criptomoneda. Por un lado tenemos un trabajo de peer-to-peer, es decir una red peer-to-peer o que funciona a través de nodos. Este tipo de redes ya las conocemos de otros servicios como pueden ser Emule o BitTorrent. Este tipo de sistemas lo que beneficia y la forma en que funciona es que se tratan de nodos totalmente descentralizados que pueden trabajar de forma independiente pero que son interdependientes dentro de la red. Un ejemplo de ello es que todas las transacciones que ocurren en Bitcoin se pueden realizar desde cualquiera de sus nodos pero para que sean validadas tienen que ser fruto y confirmadas por parte de la red. Es decir que nosotros no podemos hacer ningún tipo de transacción que no sea confirmada por la red pero todas aquellas transacciones las podemos hacer de forma independiente. De esta forma tenemos un sistema nuevo y en el cual tenemos una democratización del sistema y cada parte que forma parte de él puede llegar a dar una nueva transacción o una nueva forma de trabajo en la misma red. Por lo tanto no existe un gobierno central o un punto de control. Algo que cambia y que es totalmente diverso en comparación al sistema financiero actual donde las entidades son centralizadas y donde disponen de gobiernos que pueden controlar la emisión de dinero. Por otro lado este sistema se basa en blockchain. Los beneficios de usar blockchain es la transparencia. A lo largo de toda la historia de Bitcoin podemos ver cuáles transacciones han sido realizadas, cuáles han sido confirmadas y cuáles todavía están pendientes de confirmación. Es decir que nosotros podemos remontarnos al principio de la historia de Bitcoin para saber qué transacciones se han realizado, quién las ha realizado y hacia qué persona las ha realizado. Este tipo de transparencia es lo que se buscaba en su creación, es decir crear una moneda que nos permitiera en todo momento tener conocimiento de qué se hace y qué uso se le da a la misma o por lo menos saber quién tiene el control de la misma y para quién envía o deja de enviar cierto dinero. Por otro lado para que el funcionamiento de esta red sea correcto se necesita el uso de una matemática muy elevada y muy avanzada que se basa principalmente en el sistema de proof of work. El proof of work es un sistema por el cual para poder verificar y poder confirmar que realmente las transacciones se han realizado correctamente dentro de la red se debe de resolver un problema matemático complejo y se requiere un poder computacional muy elevado. Una vez que una persona o minero consigue resolver esta transacción o resolver este problema matemático es capaz de verificar y confirmar todas las transacciones que están pendientes dentro de la red. Con esto se consigue un sistema totalmente descentralizado donde el minero produce y ofrece la posibilidad de que se sepa que es verificado y de que realmente todas las transacciones se han hecho correctamente por lo que no necesitamos un gobierno central ni un punto central que nos confirme o audite nuestra red. Por último tenemos un sistema de verificación el cual es totalmente descentralizado esto significa que en todo momento una persona tanto ajena como propia a la red puede verificar de que realmente se han realizado las transacciones que las mismas se han llevado a cabo correctamente y quienes las han realizado. Este tipo de información es muy valiosa en un sistema financiero debido a que ofrece una transparencia que no disponemos en la actualidad. Debemos de entender que el bitcoin nace en 2008 como una forma o un proceso o una intención de cambiar el mercado financiero a que existía en el momento debido a la crisis que había. Debemos de entender que esta criptomoneda se plantea como el futuro de toda la economía financiera debido a que ofrece unas ventajas que son inexistentes en el sector financiero actual y que esperamos que realmente puedan llegar a cambiar toda la sociedad no solamente por su aspecto de moneda virtual sino también toda su red. Trataremos de abordar todo este tema en mayor profundidad en el curso de introducción a blockchain. ¡Nos vemos!